Desde que te vi Mi corazón cayó por ti La mujer que Dios escogió para mí Desde que te vi Mi corazón cayó por ti La mujer que Dios escogió para mí Te tengo aquí Y te pienso dejar ir A ti mi amor Te entrego mi corazón Perdido en tus ojos Sentir tus abrazos Me tienes bien loco mi amor Tú me das la fuerza Eres mi alimento Por siempre bien junto los dos De día a de noche Las buenas y malas Tú sabes que contigo estoy Dos almas gemelas Que un día el destino Y un bello momento unió Soy de la mujer Soy de la mujer Años pasarán Muchas cosas por vivir Pero contigo amor Siempre quiero seguir Vivir sin ti No me puedo imaginar No me puedo imaginar Así tú mi amor Eres todo para mí Pedir con tus ojos Sentir tus abrazos Te tienes bien loco mi amor Tú me das la fuerza Eres mi alimento Por siempre bien junto los dos De día a de noche Las buenas y malas Tú sabes que contigo estoy Dos almas gemelas Que un día el destino Y un bello momento unió En el camino Que se desabota No me puedo imaginar Mi amor , pero ... Gracias por ver el video.